Bueno, es el segundo año. Que celebramos nuestro Salesforce Marketing Summit y el objetivo, tiene varios objetivos. Primero es traer aquí a los clientes las novedades de este año en toda la plataforma de Marketing Cloud. Y el segundo objetivo que yo creo que hoy hemos cumplido con Creces es que nuestros clientes hablen, que nuestros clientes nos cuenten qué es lo que han ganado, por qué nos eligieron, cómo ha sido su viaje desde que decidieron trabajar con nosotros hasta que están con nosotros. Yo creo que hoy es el día de los más bonitos que he vivido en mi experiencia profesional. Ya os digo que este look tiene un sentido. Normalmente visto así, pero no tan cañera. Y bueno, ha sido un día muy especial. Bueno, nosotros, yo llevo en Salesforce tres años en el área de Marketing Cloud. Vengo del mundo de las tecnologías del Marketing On-Premise. Y lo cierto es que durante estos tres años en el área de Marketing Cloud he visto una evolución brutal. O sea, cuando yo entré, trabajábamos por la parte de Marketing Automation, de ExactTarget. Teníamos Social Studio, la parte de Radiance 6, fin adquisiciones. Y de tres años para acá hemos hecho adquisiciones y las hemos integrado de una manera espectacular dentro de nuestro portfolio. De tal forma que, por ejemplo, hoy han venido clientes que eran clientes hace tres años, tipo BBVA o MAPRE, a presentar casos de uso o de éxito de soluciones que nacieron el año pasado con nosotros, que compramos el año pasado. Entonces, lo que estamos viendo son, no sé, una evolución preciosa en la compra de soluciones que realmente tienen sentido en nuestro portfolio. Y también una adopción y una bienvenida por parte de nuestros clientes que no tiene para mí. Bueno, yo creo que ellos eligen Salesforce principalmente por los valores que nosotros representamos. A mí muchos clientes cuando yo les pregunto, oye, después de haber tomado una decisión, ¿por qué habéis confiado en nosotros? Y ellos nos dicen, porque confiamos, por el trust, por esos valores que tenemos en trust, en sois gente en la que podemos confiar, lo que nos habéis dicho que hacéis, lo hacéis porque lo hemos contrastado con otros clientes y es cierto. Porque el foco en Customer, en Customer Success, que es otro de nuestros valores, lo tenemos clarísimo. Y bueno, uno de los síntomas de estos que hoy, más de la mitad de nuestro evento, el 70% de nuestro evento han sido clientes. Solo han hablado ellos, los clientes. Yo creo que este es el secreto del éxito, más allá de funcionalidades y de todo lo que, por supuesto, nuestra plataforma, que es una única plataforma de gestión con el cliente, pues puede proponer a los clientes. Lo que nos piden ahora es cómo crecer, cómo ser capaces de combinar el mundo offline con el mundo online. Soluciones como Interaction Studio, que hemos presentado hoy, pues lo que les proponen a los clientes es un paso más. Una vez que ya tienes una solución de automatización de marketing, que seas capaz de comunicarte con tu cliente en ese momento, en ese canal, con un mensaje relevante para él, no saturar al cliente. El área del DMP también está bastante demandada. Hoy lo hemos hablado también. Por ejemplo, Mafre ha presentado su DMP y cómo lo está utilizando. Son ahorros en inversión publicitaria que tienen hasta un 10% frente a lo que hacían antes. Al final, dependiendo del nivel de madurez del cliente, nos piden unas cosas u otras, pero sí estamos viendo que, en general, la tendencia va todo guiado a cómo mejorar la experiencia con el cliente. Bueno, pues nuestro reto, y sobre todo después del día de hoy, es seguir con los pies en la tierra, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas despacio, cuidando a los clientes, y digamos, nuestro reto y nuestro deseo es que el año que viene, cuando hagamos el Marketing Cloud Summit número 3, seamos capaces de que pase lo mismo. Que cuando llamemos por teléfono al Corte Inglés, cuando llamemos por teléfono a Tienda Animal, a BBVA, a Mafre, a Carrefour, ellos digan, gracias por llamarme, gracias por invitarme a hablar en tu evento. A mí esto nunca me ha pasado. Llevo 15 años en la industria, y nunca me ha pasado que un cliente me dé las gracias por invitarle yo a hablar en un evento. Es al revés, ¿no? Entonces yo creo que el reto es mantenernos ahí, humildes, trabajando, enfocándonos en los clientes y dándoles lo que nos piden.